La situación de las tolvaneras en el occidente de nuestro país está vinculado directamente a los efectos del cambio climático. Así lo dijo Álvaro Vargas en representación de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua. Las cortinas rompevientos se han venido sembrando y cada día se vienen promoviendo más que los productores puedan hacer en esta área. Entonces sí vamos a seguir promoviendo e insistiendo con los productores que tomen medidas para evitar que el aire circule libremente y que levante polvos. Y las tolvaneras en León no es de hoy, las tolvaneras en León han sido de toda la vida. Entonces lo que sí tenemos que hacer nosotros, que es lo que hacemos, son acciones para ir disminuyendo estos efectos del tiempo. Pero recordad que el cambio climático no solamente le corresponde a los productores. El cambio climático es un tema que le corresponde a la industria y a la población y a la humanidad en general. Y los cambios en el clima, el incremento de los vientos son producto de esto y son provocados por la humanidad entera, no solamente del sector agropecuario. ¿Algún sistema de riego podría ayudar para que disminuya este tipo de incidencia? Sí, recordad que es un tema demasiado caro para estar regando. Lo único que vos podés hacer, que tenemos registrado ahorita, son las cortinas rompevientos para ir disminuyendo. Y hay ciertas actividades en el manejo del suelo que también lo estamos viendo. ¿Qué más podemos hacer? Además de sembrar árboles y serbar para que el aire no corra libremente. En otros temas, Vargas aseguró que han tenido un impacto negativo de la primera reforma tributaria que impulsó el gobierno en el 2019, vía costos de producción y también vía costos a través de la energía eléctrica. Efectivamente, el sector no aguanta un incremento de ningún impuesto más porque pone en riesgo la exportación de Nicaragua. Y recordad que también el sector agropecuario está en donde trabajan la mayor fuente de empleo rural, pues que es tan importante en estos momentos de crisis en Nicaragua. Yo creo que deberían de verlo con lupa. Tienen que estar claros que también está en mano, y vos lo dijiste, la seguridad alimentaria y no podés vos estar jugando con estos temas tan importantes para la economía nacional, para el empleo de los sectores más vulnerables en las zonas rurales y de la seguridad alimentaria. Aunque los miembros de Opanic no participarán directamente de una posible consulta que sería ante una eventual reforma tributaria en este 2020, aseguraron que emitirán sus posiciones y sus estudios de los impactos negativos de la primera reforma a través de los medios de comunicación. Con imágenes de Héctor Escobar, Marcos Medina, Noticias 12.